La noticia conmocionó a muchos y dejó un sentimiento de incredulidad en su estela. La repentina partida de Mariano Caprarola, un diseñador de moda que había tejido su esencia en la tela misma de la industria del entretenimiento, dejó un agujero en el corazón de aquellos que habían sido tocados por su singularidad y cariño auténtico. En medio de la consternación, una historia emergió, arrojando luz sobre los detalles que rodearon su muerte y los mensajes que quedaron como último vestigio de su presencia. El fallecimiento de Mariano Caprarola, anunciado con dolor y sorpresa, hizo eco en los rincones de la comunidad del entretenimiento. Aquellos que habían compartido momentos con él, tanto en el escenario como en la vida cotidiana, se encontraron repentinamente enfrentando la noticia de su partida. Los recuerdos, las sonrisas y los momentos compartidos quedaron como un testimonio tangible de su impacto en el mundo que dejó atrás. Los días que siguieron a su fallecimiento revelaron detalles previamente desconocidos sobre las circunstancias que lo llevaron a su desenlace. Las versiones iniciales, basadas en especulaciones y rumores, comenzaron a ser reemplazadas por una narrativa más clara y concreta. Mariano Caprarola había sido sometido a una intervención quirúrgica relacionada con su insuficiencia renal, una batalla que había estado librando en los últimos tiempos. La operación, aparentemente exitosa, dejó un resquicio de esperanza en medio de la preocupación. Sin embargo, la trágica noticia de su fallecimiento sacudió a quienes seguían su historia de cerca. La información se volvió más nítida y las circunstancias más comprensibles a medida que se desentrañaba el relato completo. La panelista Steffi Berardi emergió como un vínculo entre el público y los detalles detrás de la partida de Caprarola. Fue ella quien compartió un impactante mensaje que había recibido desde el celular de Mariano. Un mensaje que resonó como una voz desde el más allá, teñido de urgencia y la necesidad de clarificar los detalles que habían circulado sobre su muerte. La historia detrás de este mensaje es tanto conmovedora como desgarradora. En el teléfono móvil de Caprarola, ahora en manos de su mejor amiga y su madre para mantener la comunicación viva, se encontraba un mensaje que abordaba el motivo de la comunicación con el público. Un mensaje que, en su urgencia y sinceridad, buscaba despejar las nubes de confusión y aclarar las versiones iniciales que habían rondado la trágica partida. La voz que hablaba a través de ese mensaje, la voz que alguna vez fue Mariano Caprarola, compartió una nueva perspectiva sobre lo que había sucedido. Steffi Berardi, al compartir este mensaje, se convirtió en un canal a través del cual el diseñador de moda podía expresar sus pensamientos finales y su deseo de que su historia se entendiera con precisión. El mensaje trajo consigo una revelación inesperada, la causa de la muerte no fue lo que se había creído en un principio. Contradiciendo los primeros informes de una hemorragia generalizada, la familia de Caprarola confirmó que el desencadenante había sido un paro cardíaco. Esta aclaración arrojó luz sobre los últimos momentos de su vida y ofreció una imagen más clara y definitiva de los eventos que llevaron a su partida. En medio del duelo, la comunidad del entretenimiento continuó recordando a Mariano Caprarola, no sólo por su presencia en el mundo del espectáculo, sino por su humanidad y autenticidad. La historia aclarada por su familia se convirtió en un testimonio de sus últimos momentos, un relato que fue compartido en una mezcla de dolor y aprecio por el hombre que había dejado una marca indeleble en los corazones de quienes lo conocieron.